Ahí mismo en Salamanca, pero en el Frente Panista, Antonio Redondo Muñoz, el ganador de la elección interna del PAN para la candidatura en la alcaldía de Salamanca, aunque se encuentra de momento impugnada, aseguró que no hubo favoritismos ni beneficios escondidos en su planilla. Esto por versiones que hablan de que la presencia de un tío del actual alcalde, Justino Arriaga, y del hermano de un regidor son pagos de cuotas. Se le cuestionó luego de la impugnación que presentó el diputado Galo Carrillo Villalpando, contendiente perdedor, precisamente por considerar que había irregularidades en el proceso. En la planilla presentada por Redondo se registró en la primera sindicatura como propietario a Joel Rojas Navarrete, tío del alcalde Justino Arriaga Rojas. En la entrevista esto fue lo que dijo Antonio Redondo, ganador de la contienda interna por el PAN, la cual se encuentra impugnada. Sé que ha trabajado y trabajó en las administraciones públicas como secretario de ayuntamiento y para mí es una persona que puede sacar bien bien el trabajo. Igual que la síndico Juanes Ochoa, que también es una abogada capacitada y que de alguna manera también han trabajado y saben del actuar en el ayuntamiento, sobre todo. También habló sobre la presencia en su planilla de Víctor Hugo Rueda Olmos, quien es hermano del regidor panista Juan Pablo Rueda Olmos. Es el regidor del que le hablé hace unos momentos cuando empezamos esta transmisión, que le otorga obras como presidente de la Comisión de Adquisiciones a su suegro y a su cuñado. Esto lo dijo a Redondo sobre él. No, para nada. Víctor Hugo también es, a él sí lo conozco desde que éramos niños, convivimos. Sé que es un abogado muy capaz, muy preparado. Ha ido a estudiar a otras partes fuera de México. Y también en dado caso de que alcance a entrar, yo creo que sería un muy buen elemento en el ayuntamiento. Sobre la impugnación que interpuso Galo Carrillo Villalpando, se mostró tranquilo, dice que va a ganarla también en este nuevo asalto. Casi se terminó esta entrevista. No, la resolución ya está por darse en estos días, creo que ya se da hoy. Va a salir favorable a nosotros hasta donde yo creo, porque es prácticamente de lo mismo que se presentó casi a principios de todo esto. Entonces no hubo ningún problema, va sobre los mismos términos. Y no va a haber ningún problema.